¡Ay, madre mía! ¡Qué calor! ¡Anda! ¡Que estéis aquí! ¡Muy buenas! Bueno, bienvenidas y bienvenidos a una nueva entrega de Con las manos en la masa. ¿Qué os apetece cocinar hoy? Bueno, a mí me apetece algo fresquito, algo vegano. Y bueno, la verdad que tengo muchas verduras por aquí por casa, así que... ¡Ya lo tengo! ¡Vamos a hacer un gazpacho! ¡Listo! Para prepararlo solo necesitamos un vaso, el brick, abrirlo... ¡Y listo! ¡Muchas gracias! ¡Seguidnos para más recetas! ¡Que no! Realizaremos un gazpacho de forma natural, como se ha hecho toda la vida, ¿vale? El gazpacho natural tiene muchas ventajas con respecto al industrial, ya que es muchísimo más nutritivo y mucho más barato. También, ¿verdad? Y además, bueno, lo vamos a realizar a nuestra forma con cariño y amor. Bueno, os presentamos los ingredientes para esta receta. Necesitamos tomates, claro. Pueden ser de rama, de colgar o de pera. Estos son los que más se suelen usar. Lo importante de los tomates es que estén maduros y que tengamos muchos. ¡Pero que muchos, muchos! En total, un kilo de tomates. Luego usaremos pimiento. Vale, este es muy grande, pero usaremos, pues bueno, una pequeña parte. Si es rojo, mejor, que le dará más color. Pero también se puede usar el verde. Pepino. Cebolla. Media, si es muy grande. Un diente de ajo o dos, según nos guste el picante. Y 50 gramos de pan, o bueno, un trozo. Depende de lo que... de lo espeso que lo queramos. También vinagre, aceite, sal, comino y agua. Muy fría, si es posible. El ajo es uno de los ingredientes que le da sabor y fuerza a nuestro plato. Hoy os traemos un mini consejo para que nos siente mejor. Vamos a coger el ajo, lo vamos a cortar por la mitad. Y aquí dentro, en la parte central, está lo que se llama el germen, o el corazón del ajo. Así que se lo vamos a extraer. De esta forma, nos aseguramos de que luego no se nos repita y no nos cante el aliento. Ahí está. Para que nuestro gazpacho tenga una textura más fina, es recomendable pelar los tomates. Según la variedad de tomate o lo maduros que estén, hay algunos que son un poquito difíciles de pelar. Así que os vamos a traer el segundo mini consejo de hoy. Cortamos los tomates, vamos a coger la parte del culo del tomate y le vamos a hacer una pequeña cruz. Repetiremos el proceso con todos ellos. Muy bien, una vez tenemos ya todos nuestros tomates con la cruz hecha en la base, los metemos en agua hirviendo. Tendremos que esperar entre 30 y 40 segundos, algunos incluso menos. Cuando hayan transcurrido el tiempo, los sacamos del agua hirviendo y los metemos en agua fría. Muy bien, pues ahora que tenemos nuestros tomates pasados por agua, ahora vamos a retirar la piel. Cogemos de la parte de arriba, del piquito que habíamos hecho y pelamos. Como veis es súper, súper, súper sencillo ahora retirarla. No es necesario usar cuchillo ni nada por el estilo. Quitamos toda la piel y listo. Importante, tenemos que retirar la parte central del tomate, que es la parte más durita y le quita el sabor. Perfecto, pues ahora que tenemos ya todos los ingredientes pelados, antes de triturar, vamos a poner el pan en remojo. Echamos agua fría. Y pasamos a cortar los ingredientes. El tomate. La cebolla. El pimiento. El pepino. Y el pan. Vale, ahora que tenemos ya todos los ingredientes cortados, pasamos a echarlos a un recipiente bastante grande. Echamos los tomates. Echamos la cebolla. Vamos a dejar un poquito de cada vegetal para después, ya veréis por qué. El pan. Y el ajo. Y es importante que echemos agua muy, muy, muy fría, ¿vale? Si tenéis hielos, pues mejor, con hielos. Luego iremos echando más. Y vamos echando también aceite. Al principio echamos un chorro grande, ¿vale? Tenéis el aceite de oliva virgen extra, muy importante. Y el vinagre, ¿vale? Y la sal. Y el comino. Muy bien. Pues ahora pasamos a triturarlo todo, ¿vale? Es importante que vayamos probando la mezcla de vez en cuando, ¿vale? Para asegurarnos de que quede a nuestro gusto. Muy bien, pues ya que hemos dejado de triturar, nada, nos tiene que quedar una textura más o menos como esta, ¿vale? Es como una especie de puré. Muy bien. Entonces probamos, valoramos si queremos corregir un poco de sal, echarle un poquito más de aceite o de vinagre. Y pasamos a enfriar, ¿vale? Para ello lo podemos meter en la nevera, lo tapamos y lo metemos en la nevera hasta que se enfríe. Incluso también le podemos echar un poquito de hielo, ¿vale? Y pasamos a servir. Bueno, pues esta es una de las propuestas de presentación que os traemos. Es la más típica. Con un cuenco ponemos un poquito de guarnición. Los trocitos de vegetal que habíamos guardado antes de triturarlo los echamos por encima. Y también un poquito de aceite. Esta, por este lado, es un poco más moderna, ¿vale? Y, bueno, es un poco tipo cóctel, ¿vale? Para ello lo metemos en un vaso de chupito y ponemos en un palillo de madera trocitos de pepino y de pimiento cortados, ¿vale? Y ponemos una banderilla por encima. Bueno, pues hasta aquí nuestra receta de hoy. Esperemos que os haya gustado. Si la realizáis en casa, mandadnos alguna foto o un vídeo de cómo os ha quedado, ¿vale? Y no olvidéis seguirnos para actividades como estas en arroba.cjotalsitio o en arroba.cjuvenilesmadrid. ¡Hasta otra! ¡Y mucho ánimo!